3 font presenta el programa disciplinas alternativas hola amigos les saluda cucharita de postre e inicia aquí nuestra crónica que seguramente los sorprenderá una vez más apreciamos sentir tu presencia comunícate con nosotros hazlo vía twitter en arroba trifón guión bajo media hola soy visitos de sol en el programa de hoy escucharemos la evaluación de mcdonnell el tiempo y el espacio capítulo 21 la dimensión tiempo espacio hasta este capítulo nuestra exposición del proceso del portal se ha referido a sus conceptos fundamentales y fue relativamente simple y fácil de seguir desde aquí describir al portal implicará algo más que la simple percepción de aquellos aspectos del holograma universal a los que se puede acceder en la dimensión del espacio tiempo como lo conocemos lo siguiente será explicar cómo y por qué la conciencia humana puede trascender las limitaciones del espacio tiempo para hacer esto primero debemos apreciar que tiempo y espacio son para entender cómo se puede trascender la dimensión que constituyen los físicos definen el tiempo como una medida de energía o fuerza en movimiento en otras palabras es una medida de cambio sin embargo para que la energía esté en movimiento primero debe limitarse dentro de algún tipo de patrón vibratorio de modo que este confinamiento le dé la capacidad de estar contenida en una ubicación específica que sea distinguible de otras ubicaciones en el espacio la energía que no se limita es fuerza sin sin límite sin dimensión sin límite sin límite de forma es infinita no puede moverse porque no hay nada más allá del infinito y por lo tanto está fuera de la dimensión del tiempo también está más allá del espacio porque si la energía energía está en el estado infinito no hay límite no hay aquí para diferenciar de allí energía en infinito significa energía uniformemente extendida sin límite no tiene ni principio ni fin ni ubicación se dice que la energía en el infinito está completamente en reposo y por lo tanto no puede generar hologramas mientras permanezca completamente inactiva la energía en este estado de infinito inactivo es calificada por los físicos como energía en su estado absoluto o simplemente el absoluto entre el absoluto y el universo material en el que experimentamos nuestra existencia física están los estados alterados del ser a los que se puede acceder teóricamente la conciencia humana puede continuar expandiendo los horizontes desde su capacidad perceptiva hasta que alcance la dimensión del absoluto capítulo 22 la dimensión de intervención dado que el absoluto es energía consciente en el infinito ocupa cada dimensión e incluye también la dimensión espacio temporal en la que tenemos nuestra existencia física pero no podemos percibirla se superpone a todo formando muchas dimensiones intermedias a través de las cuales las energías del universo pasan en su camino hacia y desde su lugar en el estado de infinito para ingresar a estas dimensiones intermedias la conciencia humana debe enfocarse con una coherencia muy intensa tanto que la frecuencia del patrón de energía que comprende la salida de ondas cerebrales puede acelerar hasta un punto donde se vería en un osciloscopio como una línea sólida y continua el logro de este estado de conciencia alterada establece el escenario para la percepción de las dimensiones no espaciotemporales debido a la operación de un principio de la física conocido como distancia de Planck este es un aspecto de la mecánica cuántica que se aplica al hecho de que cualquier frecuencia de oscilación como una onda cerebral alcanza dos puntos de reposo es decir, el movimiento hacia arriba o hacia abajo sin estos puntos de descanso un patrón de onda oscilante sería imposible ya que los puntos de descanso son necesarios para permitir que la energía continúe vibrando entre límites rígidos queridos amigos, los esperamos en nuestro próximo encuentro con un nuevo artículo que estamos seguros será de vuestro interés un cálido abrazo para todos, adiós apreciamos sentir tu presencia comunícate con nosotros hazlo hazlo vía twitter en arroba trifón guión bajo media este episodio lo encuentras en anchor spotify y en tus plataformas favoritas hasta siempre amigos besitos de sol y cucharita de postre les dicen gracias por pensar